Todas las señoritas que venían haciendo vitales estas tardes, van con los que se dan menos de vómitos y a la ingresa de la infección y pues obviamente signos de diarrea. Se van a tomar las señoritas, van a estar todos de repente normales. Se procedió a ingresarlas a esta área para tenerlas en disposición, a hidratarlas a los 30 niños que vienen con una superfícola, 30 niños, y hidratarlas por parte de ahora en este momento aquí en México, y se le vamos a sacar una vez del laboratorio, anatología, química, pruebas de ellas y sarcastrón de monogliental y una muestra de vómitos y estos tipos de tratamiento, y intoxicaciones. ¿Y el producto de las enfermedades? El producto de las enfermedades. Lo único extraordinario es que también nos... No, gracias a la mayoría. Estabilizar. Estabilizar completamente, ahora lo que hemos hecho con los protocolos es hidratación, pruebas de laboratorio, monitorización, llenada de pichas y telemenóricas para hacer el reporte correspondiente por parte de nosotros. Para los padres que nos están viendo, ¿qué dices? Que yo le he tomado el postato. No, pues en ese momento pues que se queden tranquilos, que en ese momento se les está ordenando la canción oportuna, no hay ninguna de gravedad y que cualquier inconveniente pase y ya se les está ordenando el piano en su delito de México, pero en un momento en que todos están listados. ¿El personal vino a los representantes o solo las leyes? No, vinieron, también yo, le vinieron, vieron un privilegador a cargo de ellos, con cada seis mil. ¿Qué es la sesión? ¿El personal tiene algún tipo de... ¿Marcial? No, solo una. Solo una de ellas. Y esa es la única en que estamos intentando. De ahí todas las maneras. Lo que yo digo es que ya no hay ninguna grade, es tan estable, es tan abrensido. Y lo que me decían, pacientes, que tronones, que también están... Estamos llenos. Estamos llenos. ¿Ya se me arroga en la letra roja? Sí. Ahí está. Entonces, quitamos un poco del personal, tanto de enfermería, méritos residentes, de las diferentes áreas, estudiantes, 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 sistemas, para apoyar a los pacientes que tenemos ingresados en este momento. Y les cuidamos, no les cuidamos, sino que quitamos personal, no debemos depender, sino que quitamos un poco personal que están asignados a la competencia de atención. Es decir, por ejemplo, si me disfruten en los cinco residentes, ellos se vienen uno o dos, y ya no lo va a presionar. Ah, digo, no lo va a presionar. Si tenemos cinco... ¿Y esta área? ¿La calle? Esta área de aquí es por casi mucho clasificación de la ingeniería, simplemente está acá. Y... ¿Señora? 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 Ya no tiene campo. ¿Señora? ¿Señora? En clasificación y topar. ¿Se van a dejar de poner esta ropa? Ya está de parada. ¿Qué implica, doctora? Para que vean originalmente. En este caso, la Nersa Roja se debe estar a la autoridad, la Nersa es un paciente clínico, no se va a tener la atención, sin embargo, sí se va a poner esta ropa. Gracias. ¿Señora? 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 ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos! a tu mano y a ver cómo le va ahí en la ya nos explicaba que la doctora amablemente todo lo que ha pasado ayer se brota, ya no puede recibir nada más, si no viene claro, eso me explicaba ahí es una cosa que quisimos pegar la intención de que la venta de 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 la venta porque siempre tenemos que caer la mierda pero por lo tanto si no tiene su transición o tenía o si no se le consulte pero gente encamada en emergencia realmente no debe haber porque exactamente vienen esos problemas entonces el problema es que como tú lo dijiste, la vez no se nos da necesitamos un número que es la cantidad de la puntación de la venta de la venta entonces la venta de la venta que ya hemos estado usando como un servicio básico que es que yo le he dicho la verdad que realmente no se siente de las emergencias que no se siente de la venta de la venta entonces es una cosa que también la gente tiene que emplear que se la venta de la venta para ayudar a la venta es que como ya no tenemos que me diga que me diga que los temblores o esto que pasa hoy o cualquier cosa conseguimos unas prestadas militares para cuando digamos una emergencia de pacífica las que estaban allá en el parque se llevaron unas allá las que los hicieron pasar como que los había encontrado pero vale ya tengo que los hubiera encontrado pero a las de pero hay que no hay que no hay no hay no hay no hay no hay exacto pero realmente nosotros no queremos que nada más que nada es porque aquí tenemos espacio la capacidad para el personal que tenemos para el área física es 110% ¿verdad? y si me lo queramos solo es 30% por eso que allá hay 110% y entonces toda la que la gente tenga una que que claro perfecto hay 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 una 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 de incapacidad de el personal 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 de poderle dar apoyo y cuando se ve una situación como esta hace que colapse esto puede ser un intoxicante 30 niñas ¿verdad? niñas ¿verdad? no 30 niñas niñas de un centro ¿verdad? o casi seguro y aquí se intoxicaron ¿verdad? pero pero ¿pudo pasar un accidente? si no busque de vuelta busque de vuelta y ahorita aumenta un busco ¿dónde? ¿dónde? si ya no hay espacio ¿sí? ¿verdad? acá me interesa el sentido que es de la construcción ¿verdad? es que aparte que ¿ustedes trabajan por lo que puedan doctora? lo tenemos claro por eso también contarte el amparo que acaban llevado ustedes trabajan por lo que tienen o sea aquí no puedo ni a cuestionarlo absolutamente más venimos porque las mamás y familias quedaron escribiros como locos que amamos ¿verdad? acá y lo entendemos por eso jamás no hay eficacia su trabajo porque trabajan con lo que tienen y con lo que cuentan y venimos aquí ya la ley no hay ninguna en riesgo ya están hidratando 60 están hidratando vamos a hablar con las monitoras ¿verdad? hoy en la mañana teníamos tres minutos de noche no hay radio no hay cinco minutos no hay mismo porque pues él lo trataba y lo trataba y lo trataba es una de una con la y en este no hay no tenemos la y esa la que no será la nuestra pero no podemos las imágenes quedan guardadas entonces el problema es que tenemos que estar tomando ojos o la vamos aquí entonces ese es nuestro problema que estamos soltando ahorita con un personal abierto para que para que lo beben y no si hay lo que no hay es que no queda no hay digamos antes se encruía y uno iba y miraba entonces ahora se guardaba y no podía ir a la calizadora pero eso no hay ahora entonces entonces no hay ¿porque no hay? ¿porque no hay? ¿porque hay deuda? porque es la deuda inapropiada no hay no hay no hay no hay eso lo puede estar no hay pero para que la gente lo entiendo viene alguien y te vas a recuperar la rueda pero le tienes que tomar fuerte porque no te queda alguien más que decir ¿y eso es lo que se hace con eso? ¿no se usó eso? ¿por eso que la cosa? ¿nos bloquearon? ¿y nos trabajan a la entrada? ¿oye eso vos? ¿a quién denunciamos por eso? ¿no puede ser sexo? yo como soy asentista ¿no puede ser sexo? ¿a la misma niña de nosotros? vamos, ¿eh? ¿por qué hacemos con alguna noción? ¿por qué hacemos con alguna noción? ¿no es lo que hacemos con nosotros? ¿bienes la moneda de la chica? ¿no es lo que se sabe? ¡ah, dijo que está mal! ¿está bien? ¿está bien, estés bien? ¿está 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 bien? venimos porque los pospados estamos en la parte de acá estaban asustiados estaban asustiados ¿qué pasó? ¿de dónde vien? ¿y qué? 78 ¿Y cuántos deberían haber? 16 Vamos a ir Aproveche ahorita Por favor Me voy a decir lo que me contaron De varios lugares Que están llevando la misma comida varios días Tamales que uno va a llevar ¿Es cierto? ¿Cuántos días? Y están bravos porque cortinas el contrato De ahí a con aquellos Que están llevando la comida chuca Y están llevando la misma comida 3, 4 dólares por semana ¿Qué? ¿Qué? No, los compañeros también se quedó mal Pero no habían que emitir a su manera ¿Qué te dio cagón? ¿Vos te lo voy a estar? Nada, venía ¿Vos te lo voy a estar? No, no, no 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 No, no Oíste ¿Vos te lo voy a estar? 30 millones de pesos ¿Vos te lo voy a estar? ¿Vos te lo voy a estar? Sí Yo no puedo ir a ser raro ¿Qué? ¿No puedo ir? Sí No, no Hay que ir a ser raro ¿Vos te lo voy a estar? ¿Comidas 3? ¿Comidas 3? ¿Comidas 3? Pero están bravos porque ya no hay contrato Se están llevando porquerías Y me lo han dicho de varios lugares ¿Cierto o no? Vale ¿Comidas 3? ¿Si dieron comida de esta suena? ¿Porque le dieron comida a su? Si se hicieron mal ¿Tú la intoxicación? ¿Cuáles de vuelos? ¿Designatación? ¿Cómicos? Por favor ¿Cuándo vamos a ir? ¿Oíste? ¿Cuándo? ¿La otra semana es? ¿Y cuál? ¿A ver si no le decimos cuándo llegamos? Porque si no le decimos cuándo llegamos a cumplir Y esto no lo dice ¿No hay que tomar? ¿Usted sí lo quiere? ¿Habría que lo tenés? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Con qué no? ¿Por qué no te estás acá de la tarde? ella le puso pero ya lo saben ya la compramos ya la compramos ah bueno eso si lo sabíamos vamos 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 cómo es se se no no yo no vamos a Pues hoy vacía, hoy estábamos vacía loca.